Cuando una mujer negra dio a luz a un bebé blanco, su marido se escandalizó y acabó abandonándolos. Pero una prueba de ADN reveló lo impensable. Angela era la personificación de una hermosa mujer negra. Tenía la piel suave y tersa, el pelo largo y oscuro y unos ojos llenos de amor, felicidad y esperanza. En la universidad era el centro de atención. A Angela le encantaba ser sociable, salir de fiesta con sus amigos y abrazar su estilo de vida estudiantil. Pero fue en una de esas fiestas cuando todo cambió para ella. Esa noche conoció a otro estudiante negro, un chico llamado Jack. Nunca lo había visto antes, pero enseguida empezaron a congeniar. Jack era guapo e ingenioso, le hizo reír y los dos estuvieron hablando toda la noche. Bailaron, charlaron e incluso se besaron. Pero antes de marcharse, Jack le dio a Angela su número de teléfono. Ella le prometió que le llamaría al día siguiente. Como había prometido, Angela llamó a Jack y quedaron para salir. Pronto se convirtieron en pareja y después de terminar la universidad, se compraron una casa. Las cosas iban bien para la pareja. Incluso se casaron y se comprometieron de por vida. Era uno de esos romances de película. A nadie le sorprendió que Angela quedara embarazada. Fue un momento emocionante para los dos y Jack estaba emocionado por conocer al bebé, ya que siempre había querido ser padre. Hizo todo lo posible por cuidar de Angela durante el embarazo y realizó todos los preparativos para la llegada del bebé, que según los escáneres sería un niño. Pero fue en el hospital durante el parto, cuando la vida de la pareja se abrió de repente de par en par. Todo iba bien, pero cuando el bebé empezó a coronar, la sala quedó en silencio y una expresión de asombro se extendió por el rostro de todos. El bebé era blanco. ¿Cómo era posible? Dos padres negros no deberían tener un bebé blanco. ¿Qué demonios estaba pasando? Jack pensaba que Angela le amaba, pero parece que se había equivocado. La acusó de engañarle y abandonó la habitación en cuanto vio al recién nacido blanco en manos del médico. Tras el parto, una desesperada Angela pidió a los médicos que le hicieran una prueba de ADN. Ella juró a todo el mundo que nunca había sido infiel y que no había estado con ningún otro chico, pero los resultados de la prueba refutaron su insistencia. Los resultados mostraron que Jack no era el padre biológico del bebé. Angela se quedó de piedra. Su mundo se desmoronaba. Dolido y con el corazón roto, Jack decidió dejarla. El bebé no era suyo y ella le había estado mintiendo durante quién sabe cuánto tiempo. Incapaz de hacer nada, Angela crió sola al bebé, al que llamó David. Fue duro, ya que criar a un recién nacido es mucho más fácil con la ayuda de otra persona, pero no había nada que pudiera hacer para que su marido volviera. Solo se aferraba a la esperanza de que algún día él volvería con ella, y comprendería que todo había sido un gran error. Pero pasaron tres años y Angela seguía sin ver ni saber nada de Jack. Pensó que se había ido de su vida para siempre hasta que un día se encontró con él. Jack habría mentido si hubiera dicho que no la echaba de menos. Charlaron y ambos se sorprendieron de llevarse tan bien como se llevaban. Con el tiempo la relación se reavivó. Claro que David no era suyo, pero Jack quería a Angela lo suficiente como para ayudarla a criar al bebé. Pasaron los años y David empezó a crecer hasta convertirse en un joven fuerte. Incluso empezó a considerar a Jack como su padre, y Jack lo veía como una especie de hijo. Pero ninguno de los padres de David le habló nunca del drama del ADN. No querían preocuparlo, pero al llegar a la adolescencia, Angela decidió contarle a David que Jack no era su padre biológico. David tenía muchas preguntas, pero Angela no tenía respuestas, ya que ni ella misma lo entendía. Pero lo que estaba claro era que ella y Jack querían a David. Pasó otra década y Angela acabó falleciendo tras una corta enfermedad. David, Jack y toda su familia estaban por supuesto desolados. Había sido una madre, esposa y amiga fantástica y dejaría un enorme vacío ahora que ya no estaba con ellos. Aún así, Jack tuvo que ser muy fuerte con David, que estaba muy unido a su madre. Juntos lo superarían. Pero fue cuando Jack estaba revisando algunas de sus cosas viejas que descubrió esa vieja prueba de ADN de unos años atrás. Sintió una punzada de dolor al leerla y ver los resultados de que él no era el verdadero padre de David. Pero algo dentro de él le decía que se hiciera otra prueba. Después de todos esos años, Jack ahora estaba seguro de que Angela nunca le había engañado, aunque no podía explicarse las cosas. Por eso envió muestras para una nueva prueba de ADN y esperó con la respiración contenida. Tardaron varias semanas en procesarlos, pero David recibió una llamada de la consulta del médico donde le esperaban los resultados. El médico, que estaba al corriente de la historia de la familia, parecía un poco conmocionado y le pidió a Jack que pasara. Mientras estaba sentado en la consulta y el médico empezaba a hablar, su mundo volvió a ponerse patas arriba. Los nuevos resultados mostraban que, después de todo, él era el padre de David. El médico empezó a explicar las cosas. Dijo que era posible que la primera prueba diera un falso negativo, indicando que Jack no era el padre biológico. Los falsos negativos son algo poco común, aunque no tanto como podría pensarse. Fue una lástima que Angela no se hiciera una segunda prueba de ADN para confirmarlo, ya que el resultado habría sido distinto. El médico incluso se había hecho una tercera prueba a su costa, para estar seguro. Pero aún así, ya no había nada que hacer. Pero Jack seguía sin saber por qué David era blanco si sus padres biológicos eran negros. Bueno, había una explicación. Aunque las posibilidades de que dos padres negros tuvieran un bebé blanco eran escasas, no era imposible. Podría haber sido causado por una mutación genética en uno o ambos padres. Era raro, pero ya había ocurrido antes. Se trata del albinismo. Los albinos nacen sin melanina en el cuerpo, por lo que su piel es blanca. Esto lo explicaba todo. Agitado, Jack dio las gracias al médico y se marchó. La cabeza le daba vueltas y las preguntas se remolinaban. Pero una cosa era segura. David era su hijo, su verdadero hijo biológico. No se lo podía creer. Después de tantos años, dolor y traumas, tenía un hijo de verdad. Jack deseó que Angela aún estuviera allí para ver el momento. Quería disculparse con ella y decirle que sentía no haberle creído hace tantos años y haberse marchado. Deseaba poder volver atrás en el tiempo y vivir su vida de nuevo, esta vez sin las pequeñas dudas en su cabeza sobre quién era el verdadero padre de David. Pero ya no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era centrarse en el futuro y en la relación con su hijo. Es lo que Angela hubiera querido. Y Jack sabía que de alguna manera en algún lugar ella estaba observando, sonriendo por las buenas noticias. Jack juró en silencio que cuidaría de su hijo hasta el día de su muerte, y David obtuvo por fin las respuestas que había estado buscando toda su vida. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Cómo habrías reaccionado si tú y tu pareja fueran de la misma raza, pero tu bebé naciera de un color distinto? Como siempre, nos encanta conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.